Hola amigos de Tecnotips, bueno el día de hoy les traigo un excelente video, les voy a mostrar una página con la cual ustedes pueden comprar licencias supremamente económicas, totalmente legales, una página muy segura y garantizada. Recuerden que todo lo que ponemos en el canal es para beneficio de ustedes, así que bueno, ya está hasta el final y vamos con ello. Ok amigos, bueno vamos a empezar con el procedimiento, aquí les traigo una excelente página con la cual vamos a poder adquirir nuestras licencias tanto de Office como de Windows o incluso si queremos paquetes a un excelente precio, muy muy por debajo de lo que es el precio original de los productos, de una manera muy sencilla y muy segura. Aquí simplemente escogemos el producto que queremos comprar, puede ser como ese de Windows o este de Office que están a un excelente precio, como pueden ver son los más vendidos, o un paquete como este por ejemplo que trae Windows y Office por solo $36.99. Ok, bueno una vez que ya tenemos escogido el producto con el que vamos a trabajar o el que vamos a comprar, el proceso es muy sencillo, simplemente vamos a darle clic ahí donde dice Buy, donde dice Comprar, le vamos a dar clic ahí y una vez que le hayamos dado clic aquí nos va a aparecer la información de la licencia. Como ven es una licencia de $170 aproximadamente en valor de producto, pero la vamos a conseguir a un solo precio de $17.56 adicional, pues vamos a encontrar un descuento, como les venía diciendo, de un 50% con este código o de un 62% para productos de Office o paquetes con este otro código. Ok, aquí simplemente el método de compra es muy muy sencillo, lo que tenemos que hacer es estar aquí directamente en nuestra página de KeyFan y aparte debemos crear nuestra cuenta para registro donde vamos a recibir nuestra licencia. Una vez le damos clic ahí, vamos a darle donde dice crear una cuenta, vamos a crear una cuenta nueva, aquí vamos a colocar todos nuestros datos personales, obviamente el correo donde va a llegar la licencia, el correo electrónico, verifiquen que todo quede bien escrito, coloquen una clave fuerte para que no vayan a tener inconvenientes más adelante, colocan ahí el captcha y listo, crear cuenta, le dan guardar aquí en la contraseña si desean y ya una vez que han creado su cuenta ya van a poder hacer la compra. Como ven aquí aparecen ya todos nuestros datos de nuestra cuenta, ya apareció listo el correo, verifiquen que todo haya quedado listo antes de hacer la compra, que ese correo que aparece ahí sea el correo donde va a llegar la licencia, que no haya ningún error. Una vez que ya tenemos esto vamos a volver nuevamente aquí a nuestra página donde teníamos la opción, aquí le vamos a dar la compra ahora sí a esta licencia de Windows 10 por ejemplo, esta licencia que está de 17.56, ya como ven nuestra cuenta está creada, entonces ya le podemos dar donde dice añadir al carrito, aquí le podemos dar el número de licencias que deseamos comprar, le vamos a dar ahí donde dice añadir al carrito y automáticamente aquí nos va a aparecer que ya fue añadido, si deseamos ver el carrito le vamos a dar clic donde dice view card y ahí ya vamos a poder concretar la compra. Aquí esta es nuestra página donde concretamos la compra, como ven aquí aparece el precio 17.56, pero para eso vamos a aplicar el código que les dije anteriormente, aquí simplemente pegan el código que les dejé o lo anotan y le dan donde dice aplicar descuento, una vez que ya le han dado aplicar descuento, automáticamente les va a aparecer el precio que van a pagar por el producto, como ven en este caso nos hizo un descuento del 50% y nuestra licencia nos va a quedar ahora solo en 8.78 dólares, ok, como ven es súper económica, además que es súper confiable, ok, no tengan ningún problema con esta página porque es muy segura, ellos tienen reembolso, tienen asistencia 7x24, así que no hay lío. Vamos a darle donde dice tramitar pedido para empezar la compra, una vez que ya han dado tramitar pedido van a pasar aquí donde dice caja express, aquí es donde vamos a colocar todos los datos de contacto y los datos de facturación, que es nuestro nombre, ahí nos va a pedir abajo la dirección, ciudad, bueno todo lo que es básico para la facturación y aquí las opciones de pago, en este caso tienen el CDC de Pay o también pueden comprar con tarjeta de crédito que es lo que vamos a hacer en esta opción, ok, ya una vez que aquí ya han seleccionado la tarjeta, aquí simplemente llenan los datos que quedan pendientes y aquí en la parte inferior donde aparece la tarjeta pues vamos a colocar los datos con la tarjeta que vamos a pagar, ok, una vez que ya ustedes han colocado todos los datos le vamos a dar donde dice actualizar y automáticamente ya nos va a abrir en la parte derecha la opción para poder hacer nuestra compra, como ven ya aquí en la parte derecha nos aparece place order, ya le podemos dar clic ahí, aquí nos va a aparecer lo que vamos a pagar y le damos donde dice place order, una vez que ya le hemos dado place order, él verifica que la tarjeta cumpla con los requisitos y aparece gracias por su compra, ok, aquí ya simplemente podemos imprimir el recibo, aquí nos va a decir que va a aparecer un correo con todos los detalles del envío, en este caso ahí es donde nos va a llegar la licencia, aquí podemos darle donde dice imprimir recibo si ustedes desean para tener guardado esa compra, simplemente le dan guardar como pdf o imprimirlo dependiendo ya lo que ustedes quieran, ya seleccionan ahí la opción, le dan guardar en mi caso, bueno yo lo guardo aquí en documentos, y listo, ya una vez que está guardado, ya lo que tenemos que hacer es esperar a que llegue el correo, una vez que ya estamos, ya ha llegado el correo, les va a aparecer así como aparece aquí, keifa.com, dice entrega de pedido, aquí como ven nos aparece entrega de pedido de Windows 10 Professional, nos dice el número del pedido, el producto que estamos comprando que es Windows 10 Professional, y aquí nos aparece nuestra clave de licencia, con estas que vamos a poder activar nuestro Windows ya de forma vitalicia y con todas las garantías, ok, aquí también nos aparece que en caso de que tengan algún inconveniente, pues van a aparecernos aquí abajo algunas de las opciones con las cuales se puede solucionar, o simplemente si cualquiera de estas situaciones no soluciona el inconveniente, en la parte de abajo ustedes van a poder tener el correo, ahí aparece support.keifan.com 24 7, para que les den soporte técnico de su licencia, ok, como ya les dije ustedes pueden pedir reembolso si no están completamente satisfechos con el producto, aunque yo estoy seguro de que si van a quedar satisfechos, ya que esta es una página completamente legal y segura, ok, una vez que ya hayamos copiado aquí nuestra clave de licencia, vamos a hacer la activación, en mi caso tengo Windows 11, pero ya si ustedes tienen en Windows 10, como por ejemplo la que acabamos de comprar, simplemente aquí vamos a escribir activación, en la parte inferior de la búsqueda, y ahí en la parte de activación le damos ahí donde dice ver producto de activación, ahí ya nos va a aparecer el estado, en este caso como ustedes pueden ver aquí me aparece Windows 11 Enterprise, en mi caso aparece activo, pero si ustedes en su caso pues no la tienen les va a aparecer desactivado, ok, ahí ustedes ahí en el icono les va a aparecer desactivado y les va a dar la opción para poder cambiar esa clave de activación, entonces aquí donde dice cambiar clave de producto es donde vamos a poder hacer nosotros la inserción de nuestro clave, la que acabamos de comprar, le vamos a ir clic donde dice cambiar, aquí simplemente vamos a pegarla, que estaba la que nos llegó al correo, ok, aquí simplemente pegamos nuestra clave de producto y ya una vez que hayamos verificado que la clave está bien pegada, le vamos a dar en el botón siguiente, una vez que ya le den ahí, automáticamente se va a activar Windows y listo, ya van a tener su Windows completamente original, bueno, que demás les voy a mostrar aquí en la página, tenemos como ven el Black Friday, estos son promociones por tiempo limitado, aprovechen 62 en productos de Office, 50% en todos los productos de Windows y 62 en productos que sean en combo, así en paquete como estos dos, por ejemplo, entonces aprovechen esta promoción, como siempre pues no olviden las personas que no están suscritas, suscribirse al canal, no se pierdan ninguno de nuestros videos y pues nos veremos en la próxima, que tengas un excelente día, hasta pronto.